Gracias, señor presidente. Señor Marlaska, el desconocimiento que tiene usted de las leyes es tremendo. ¿Sabe que las interpelaciones las tienen que firmar los portavoces de los grupos parlamentarios? Si su problema era ofender a esta portavoz haciéndola de menos respecto a la señora Cayetana, no lo ha logrado. Porque no es cualquier persona la que puede ofender. Y usted no está en condiciones ya de ofender a nadie en este Parlamento. ¿Usted, señor Marlaska, traía ya la respuesta escrita? No me contestó nada. Usted habla de fábulas. Es una fábula o una anécdota que hoy usted tenga una acusación que tiene… Usted sabe que tiene una querella en el Tribunal Supremo. Lo sabe. O se está enterando por esta diputada. Es una fábula también que los manifiestos que han hecho las asociaciones de jueces, de fiscales y de la Guardia Civil pidiendo es una dimisión. Es una fábula. Mire, usted no me habló de los ceses, no me habló de las interferencias. Usted me habló de algo que le gusta. Y me dice que hay que tener valor. Y yo hoy se lo voy a decir. No se lo iba a decir. De hecho, lo tenía para réplica. Usted habla otra vez de la Comisión de Investigación que se hizo aquí de la Policía. Le voy a recordar, porque usted solo sabe las conclusiones. No le dieron el resto del informe. Yo primero me creo a los profesionales de la Policía y de la Guardia Civil cuando comparecen. En esa comisión había once personas. Mi partido solo tenía tres. Y Ciudadanos, uno. El resto, sus socios, independentistas, PSOE y Podemos, compran en ese momento la historia de Podemos y dicen que había una policía política. Una policía que le voy a decir varias cosas. Un caso en un juzgado que están pidiendo que se archive. Un caso del señor Pablo Iglesias que pasó de víctima, dicen con el verdugo. Y ya lo de usted, señor Marlaska. Uno de abril. Marlaska dice que las cloacas no existen en el interior. Los policías y guardias civiles son cómplices de la ley y la Constitución. Y ha pedido al señor Pablo Iglesias que si tiene algo que decir que lo diga expresamente. Pero no puede generar desconfianza en las instituciones si no hay datos. Pero es más, señor Marlaska. Señor Marlaska, hay que tener valor. El día 23 de abril usted ha dicho que a mí tampoco me ha gustado nada oír policía política porque soy el ministro del interior. Pero me han enseñado que la libertad de expresión consiste en escuchar. Aunque no le guste. A usted no le gustaba la policía. Política. Y en cambio ahora se adueña de ese concepto agresivo y contrario contra la policía para salvarse usted. Mire, no siga arrastrándose más. Cada vez está más cerca del banquillo. Cada vez, se lo dije, dimita del Banco Azul antes de llegar al Banco de la Justicia. Nosotros el próximo martes presentaremos la reprobación contra usted por su actitud antidemocrática, por sus injerencias en el Poder Judicial. Ríase, señor Marlaska, ríase. Que yo también me riré de usted cuando llegue al Supremo. Téngalo seguro. Ríase. Mire, sabe que un día le felicité y le dije, me da mucha tristeza perder el Gobierno en una moción de censura, pero si algo me alegra es que usted sea el ministro. Hoy retiro esa felicitación porque me ha decepcionado, como a muchos españoles. Voy finalizando ya. Señor Marlaska, hoy era un día para reconocer verdades y no perseverar en las mentiras. Porque el problema de la mentira no es la mentira en sí mismo, es el mentiroso en sí mismo. Tal es así que el mentiroso acaba convencido de que actúa al servicio de un bien común. Los tribunales, la opinión pública, el rechazo y el desafeto para con los mentirosos es irreal. Pero no vamos a consentir que usted nos convierta en los más testigos pasivos de su mentira permanente. La verdad, a pesar de su ofuscación, tiene que ser un principio moral en política. Y usted lo ha perdido. Sin verdad y sin principios no tiene sentido seguir, señor Marlaska. Su principal enemigo es usted. Porque usted se reafirma cuando desvelamos sus mentiras. Y ese es el final del camino. Comenzaba con Cicerón hoy, señorías, y finalizo, permítanme también con él, de hombres es equivocarse, de locos persistir en el error. Y usted ha superado los límites del error y la mentira. Señor Marlaska, cuando ya no queda nada, solo hay una salida. Dimitir.